Otro que fueron protagonistas, pues también tenemos agresiones también a un fotógrafo. Precisamente, sí. Vamos a ver precisamente un video que tiene que ver, fácilmente, panita, lo que están hoy denunciando por las redes sociales, que la Guardia Nacional agredió a fotógrafos, periodistas, todo y tal, y qué sé yo. Vean este video, donde intentan linchar a un fotógrafo. Y vean quién lo intenta linchar. Vamos con el video y al regreso, la ametralladora, el diputado Robert Serra continúa acá con nosotros. ¡Permiso, ejerrito! ¡Vamos, vamos! ¡Permiso, ejerrito! ¿Qué pasa ahí, qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vien, el portero igualito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jále, palo, ese maldito! ¡Promial, que se haces maldito! ¡Háganlo, Montenador! ¡Aganlo, Montenador! ¡Aganlo, Montenador! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.